Para la conferencia de ahora, los principios cooperativistas como herramienta de transformación económica, está aquí el compañero Óscar García Jurado. Y como viene en el programa y como vienen los papeles que tenéis, y haciendo caso de lo que comentaba Jorge al principio de la intervención esta mañana, yo lo voy a presentar deconstruyendo la presentación que hay de él en los papeles un poco. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, profesor universitario de la Universidad de Pablo Lavide, para mí Óscar es profesor, pero también tiene un punto maestro que me parece muy importante en el sentido de que verdaderamente hace muy práctica la pedagogía, de hecho los cuadernos de COP son coppedagogía, una palabrota que aparece mucho y tiene mucha relación con el territorio, verdaderamente no un discurso por encima del bien y del mal, sino que tiene mucha relación en la cotidianidad con todo el territorio y en ese sentido a mí me parece también maestro. Miembro de la cooperativa Autonomía Sur, Autonomía Sur me parece un nombre maravilloso y muy grave que hay que reivindicarlo, pero a mí me parece que también trasciende a lo que es el sur y que las buenas prácticas de Autonomía Sur ahora mismo están en otros territorios haciendo pedagogía a su vez. Y es economista, como dicen los papeles también, y yo ya los demonios personales de cada uno, yo tengo varios demonios por ahí, unos son los informáticos, que no me llevo muy bien yo con los recursos nuevos y no me entiendo muy bien con ellos, otros son los interventores últimamente, pues porque son así, tampoco me llevo muy bien con los interventores y no son unos recursos ahora mismo para mí. Y los economistas, durante mucho tiempo he tenido mucha dificultad con ellos también porque precisamente no los entendía o no veía que el lenguaje suyo llegara a la gente de mi pueblo, como decimos, ¿no? Y entonces en ese sentido Oscar es un economista al que entiendo, con el que incluso me puedo pelear y sabe de lo que me estoy peleando con él, no solo decir por sí, por qué sí o no, por qué no. Entonces, bueno, ya os dejo con él y muchas gracias. Muchas gracias. Carlos es amigo y, claro, me pone de maestro. Yo también he tenido problemas con los economistas, aunque sea economista, también he tenido bastantes problemas con los economistas y con la economía en general, cosa con la que ahora me estoy reconciliando en la medida en que estamos descubriendo, estamos redescubriendo la capacidad que tiene la economía de cambiar nuestras vidas y la necesidad que tenemos los que nos consideramos militantes sociales, los que nos consideramos miembros de los movimientos sociales, de entender que la economía no es una herramienta de ellos, sino que la economía la hacemos nosotras. La economía, la generación de la riqueza, el trabajo, lo hacemos nosotros. Por tanto, la economía es una herramienta que debe estar en nuestras manos, no en las manos de ellas. Demasiados años hemos estado... Yo recuerdo cuando empezó Internet, que los ocupa en los movimientos sociales, decía, cuidado que Internet es una herramienta de ellos y es verdad, estamos todos controlados, pero al final nos ha venido muy bien Internet a los movimientos sociales. Pues lo mismo estamos descubriendo con la economía. La economía no es una herramienta de ellos, sino es una herramienta nuestra. La tenemos que hacer nuestra y la tenemos que poner a funcionar para nuestros intereses. De ahí que poco a poco nos estemos reconciliando con lo que hemos estudiado en economía e incluso estemos descubriendo que conocer los balances es algo útil. Y en eso estamos desde mi cooperativa, desde Autonomía Sur. Y desde ahí os voy a hablar. O sea, os hablo desde un discurso de cómo intentamos trabajar en cuestiones prácticas, pero al mismo tiempo hacerlo dentro de unas ideas genéricas, unas ideas generales, de una teoría o de unos conceptos que nos guíen en el camino. Ser algunas veces demasiado pragmático te puede hacer cometer errores. De la misma manera que ser algunas veces demasiado teórico te hace no ser excesivamente útil. Entonces, eso del híbrido siempre del teórico práctico lo queremos llevar a cabo. A mí me toca dentro de la cooperativa ser un poco más teórico. Pero bueno, siempre dentro de que nosotros nos dedicamos al asesoramiento a las personas en su vertiente de trabajadores. Por eso asesoramos a sindicatos. Y en su vertiente de personas que quieren convertirse en productoras cooperativistas y por eso asesoramos a la economía social. Y después hay otra vertiente de estudio que, en la medida en que trabajamos poco para la Administración, pues tenemos poco trabajo en eso. Trabajo asalariado, en eso tenemos muy poco. Trabajo bastante. Porque desde los movimientos sociales necesitamos de esos estudios. El planteamiento que hago o por el cual desde el pensamiento entendemos que es fundamental el cooperativismo a día de hoy es si tenemos en cuenta la idea fundamental a día de hoy. Entendemos nosotros de cuál es el problema económico fundamental. Y el problema económico fundamental, por supuesto que no es el crecimiento, por supuesto que no es la producción, por supuesto que no es la generación de bienes y servicios, la creación, la generación de bienes y servicios para el consumo. Es la distribución. ¿Esto es culpa mía o es culpa de...? Si no me lo quito, que yo creo que se escucha, ¿no? Mirad, yo esta tabla, no suelo utilizar los números, pero esta tabla que se consigue en datos macro, te metes en Internet y es datos macro, significa el Producto Interior Bruto per cápita en Andalucía. En Andalucía. Es decir, si entendemos desde la economía convencional que es el Producto Interior Bruto, pues me está diciendo la cantidad de riqueza de bienes y servicios monetariamente, que le ponen el numerito cuantitativo, la riqueza que se genera en Andalucía en un año, por habitante. Yo doy clases prácticas en la palabra de Olavide que me imponen, las clases, las EPD, te las imponen desde la universidad. Yo tenía que dar una EPD y mira por dónde en esa EPD que la teníamos que hacer un comentario, teníamos que hacer un comentario sobre esa EPD y me di cuenta, trasladando la EPD, yo ya me había aprendido lo que querían que se dijera, era una EPD en la que había que comparar el Producto Interior Bruto de España con el Producto Interior Bruto de Irlanda. Bueno, pues había que decir cómo había variado la tasa de crecimiento, si había subido, había bajado. Pero, sin embargo, yo me quedé con un dato sobre la marcha, dando la clase, según el cual, en el año 2005, después busqué los datos para Andalucía y era igual, en el año 2005, estamos hablando en términos reales, con la inflación y todas esas cosas, resulta que en el año 2005 éramos o se generaba, en términos convencionales, menos riqueza que en el 2013. Claro, en el 2013, con la crisis tan mala que estábamos teniendo, que el mundo se acaba, que no hay riqueza, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, que hay que ver que ruina, que no sé qué, que no sé cuánto, y decíamos, pero vamos a ver, si me dicen los datos que me subinistran ellos, estos no son los datos que nosotros pudiéramos generar con otra epistemología, con otra forma de entender la economía, sino los datos que me están diciendo ellos, resulta que somos más ricos en 2013 que en 2005. Claro, esto, cuando en otras charlas y demás, pero ahí hay trucos, eso es la inflación, mira, ahí me ponen en términos reales, el truco es como ellos lo miden, pero bueno, con esos mismos datos me están diciendo realmente que no hay un problema de generación de riqueza. Claro, ¿dónde está el problema? El problema está cuando ya empiezan a dar, hasta el país ya da el índice de Gini y todos estos mecanismos de cómo medir la distribución de la riqueza, pues que en España somos campeones, está Nadal y está el índice de Gini, en lo que somos campeones, bueno, ya Nadal menos, el índice de Gini va mejor que Nadal. Claro, entonces no tenemos un problema de generación de riqueza, tenemos un problema de distribución, claramente, claramente. Ya Jorge esta mañana, pero es que incluso con sus datos, ¿por qué no manejamos sus datos para desmontar esto? Esto en términos macroeconómicos, a nosotros, o al menos a mí, que tengo siempre esa idea de hacer las cosas a las 8 de la mañana en la cooperativa, pero siempre guiándome por ideas generales, nosotros entendemos que desde la cooperativa podemos cambiar la forma de distribuir la riqueza. Si somos el 0,005% del sistema productivo, no. Pero si verdaderamente hubiera un cambio de modelo productivo, cuando digo cambio de modelo productivo utilizo un término de ellos, que en Andalucía el cambio de modelo productivo resulta que es volver al siglo XIX con la minería. Si hablamos verdaderamente de un cambio de modelo productivo, es decir, una nueva forma, una nueva forma de generar bienes y servicios, desde aspectos completamente democráticos, desde donde no haya capitalista, dueño, propietario de los medios de producción y personas que nos utilizan como input, como recursos humanos, como materia prima, que ese es el trabajo asalariado. Si verdaderamente cambiáramos la forma en la que estamos generando esos bienes y servicios de manera democrática, donde la gente que ponemos medianamente un dinero, una acumulación de capital, además trabajáramos de manera democrática sin que hubiera jefe o siendo jefe todos, estaríamos hablando de un nuevo modelo productivo y estaríamos hablando de una distribución de la riqueza en lo micro que podría transformar medianamente la forma de distribución de la riqueza en lo macro. Si hubiera un modelo productivo con un modelo de cooperativismo o con un modelo de generación de bienes y servicios donde las personas trabajáramos y no dejáramos la democracia en la puerta de la fábrica, sino que la democracia entrara dentro de la fábrica o dentro de las oficinas y todas y todos tuviéramos la capacidad de decidir cómo producimos, cuánto producimos, cómo nos repartimos el trabajo, estamos cambiando de modelo productivo de verdad. Esa es la idea de lo que nosotros queremos que sea nuestra cooperativa, de Autonomía Azul, y esa es la idea, ese es el modelo de cooperativismo autogestionario, de producción democrática, de generación de bienes y servicios, que para nosotros es el modelo a seguir, a donde queremos llegar. Cuando llega alguien desde una asociación que quiere subsistir desde una asociación o desde una cooperativa o desde una sociedad limitada laboral o desde una empresa de inserción, nosotros tenemos el modelo en la cabeza de eso. ¿Cómo jurídicamente tapamos? Nos tapamos. Cuando digo tapamos, lo digo conscientemente. Igual que Ana Patricia Botín se tapa para pagar menos impuestos, para jugar en la ley, ¿cómo nosotros asesoramos a la gente para que se tape y sea capaz de subsistir, de generar economía, de vivir dignamente, generando bienes y servicios? Siempre tenemos en mente que nosotros queremos generar esa forma de producción. Se llame cooperativa, se llame asociación, se llame como se llame. Pero la idea es generar unidades económicas de producción de bienes y servicios democráticas y donde haya unos principios básicos que tampoco me voy a enrollar, yo quiero ya a la hora que es o hablamos de gastronomía o somos rápidos, en la medida de la posibilidad también que haya temas para el debate. Pero engarzo la distribución de la riqueza con la idea del trabajo asalariado y bueno, aquí me tengo que parar. Ese modelo de producción que es capaz de generar muchas unidades o muchas riquezas, muchos bienes y servicios, pero que no es capaz de evitar la mala distribución y por tanto la precariedad, la emigración y la pobreza en territorios como Andalucía, creemos que también está en solfa el término trabajo. Yo recuerdo cuando en relaciones laborales en cuartos o ciencias del trabajo la gran pregunta a alguien que está estudiando cuartos de ciencias del trabajo es preguntarle qué es el trabajo. Y es uno de esos términos que parece que viene dado pero que yo creo que tenemos que analizar qué es. Yo puedo decir con Giddens que el trabajo es ejecución de tareas que suponen un esfuerzo mental y físico y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. En esta definición de trabajo podemos englobar el trabajo doméstico, el trabajo que han desarrollado nuestras madres, estoy hablando de cultura andaluza y de otras tantas culturas a lo largo de la historia. Estoy además hablando del trabajo asalariado y estoy hablando de otros múltiples trabajos. Eso no ocurre normalmente. Cuando se habla del término trabajo se tiene por trabajo que trabajo es ir a un sitio para recibir un salario y el que no va o no tiene un trabajo asalariado no trabaja. Se le dice que está parado o pará. Tú es que estás parado. Precisamente los parados son los que más trabajan en muchos casos. O se llega a contradicciones que yo puedo dar clases en una universidad y me piden que sea estricto en todo sin embargo con términos tan potentes como el trabajo no hay que ser estricto. Yo puedo trabajar lavándole o cuidando a los niños de mi vecina y recibir un salario y estoy trabajando y si cuido a mi hijo no estoy trabajando. Si tú realizas la misma tarea vamos a aclararnos que es el trabajo y que no es el trabajo. Claro, es que hay una confusión o hay una utilización ideológica del concepto de trabajo muy potente según el cual solo es trabajo o se considera trabajo aquello que en el fondo depende del capital. Si hay un empresario que te necesita tú vas a ser un trabajador. Si no hay empresarios que te necesitan tú eres un parado. Claro, eso es problemático porque el que no trabaja no tiene derechos sociales. El que no trabaja además tiene problemas ya psicológicos. El que no trabaja es un excluido. Tenemos que darle la vuelta a eso. Y a mí me sirve esto para entender el cooperativismo del que nosotros hablamos y dónde nos metemos nosotros dentro de ese concepto de trabajo. Claro, si nosotros hablamos de trabajo que hay múltiples formas de generar trabajo o de trabajo. El trabajo asalariado, el trabajo remunerado por cuenta ajena, pero ese trabajo puede ser asalariado de empresa de capital privada, puede ser asalariado de empresa estatal o administración pública, el término autoempleo, pero claro, solo nos hablan de o las estadísticas hablan de trabajo remunerado por cuenta propia, el autónomo, pero difícilmente vas a encontrar en estas definiciones el autoempleo colectivo, que es el socio de entidad de economía social o emprendimiento colectivo, aparte de los trabajos de cuidado y voluntario. Nosotros decimos que con un nuevo modelo productivo donde el trabajo que se impulse sea el autoempleo colectivo, estaríamos generando otras formas de generar riqueza. Revolucionaria es la transformación del mundo, no estamos hablando de eso, no estoy hablando de la solución de los problemas, pero sí nos está sirviendo a nosotros, a los que somos militantes o queremos ser economistas que sirva para transformar la sociedad, que creemos que es una herramienta importante para cambiar la sociedad. ¿Vale? Interrelacionándolo con el concepto de trabajo y teniendo claro también que o desde desde la economía crítica o aquellos que nos consideramos críticos hablamos en términos de trabajo de manera distinta o vamos a ir persiguiendo el pleno empleo que no va a significar la reducción de la pobreza. Vamos a seguir yendo detrás de un objetivo que no va a servir para lo que primariamente era el trabajo, ¿no? porque cuando mi padre decía hay que tener un trabajo, el trabajo era un medio para un fin, el fin que era vivir bien, con dignidad. Hoy en día ese medio no tiene por qué asegurarte la dignidad. Cada día hay más trabajadores, los working pools, más trabajadores pobres. Entonces, hablemos de trabajo más específicamente y más teniendo cuidado con qué, cuál es el objetivo ahí. Porque podemos estar en pleno empleo con una distribución de la riqueza nefasta. Y es el camino para una de las cuestiones para las cuales han utilizado la crisis económica al capital. La transformación, esta pauperización del trabajo asalariado que nos lleva a buscar el objetivo del pleno empleo y el objetivo no era el pleno empleo. Eso lo escribió hace años Naredo, José Manuel Naredo con el tema del trabajo. El trabajo no, el objetivo no era el trabajo. El objetivo era el reparto de la riqueza. El problema fue cuando los pobres en lugar de pedir riqueza pedían trabajo. Bueno, ahí lo suelto. La cuestión es que nosotros estamos hablando de cooperativismo como generación de trabajo, de autoempleo colectivo, con unos valores y con unos principios que nos permitan mejorar la distribución de la riqueza. Y ahí viene uno de los principios fundamentales que nosotros no lo intentamos aplicar en mi cooperativa y en las cooperativas con las que nosotros trabajamos, que es el concepto, el valor del reparto. El reparto. Y lo voy a enlazar después porque los compañeros hablaban, habla de los principios para la transformación. Pues es un principio básico el del reparto como contraposición al de acumulación. La lógica capitalista de acumulación. Si hablamos de una lógica de reparto ya no será una lógica tan capitalista o no. Estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, pues el reparto, el concepto de reparto a nosotros nos viene muy de aquí cuando Joan Martínez Alier o cuando Isidoro Moreno hablan de valores, principios de los jornaleros andaluces. Y me explico porque lo digo siempre y además a mí me sirvió y como aquí no venimos de teórico, al menos yo, sino de lo que me sirve para las cooperativas, siempre lo digo. Cuando leí hace tiempo por mi profesor Manuel Delgado Cabeza Leete la estabilidad del latifundio, era un libro de la tesis doctora de Joan Martínez Alier sobre el campo andaluz en los años 60. Él se vino con su pareja, hicieron una tesis doctoral y se fueron a la campiña de Córdoba. El libro es estupendo desde el punto de vista del latifundio y demás, pero a mí lo que más me llegó fue que él hablaba de los valores de los principios de los jornaleros que él se había encontrado en las gañanías, en esa nave donde mal vivían, mal dormían, mal comían y mal se amaban y cómo podían soportar eso, cómo podían soportar esas condiciones de vida. Y ahí Joan Martínez hablaba, Alier hablaba de tres principios fundamentales que guiaban guiaban la vida de esas personas. Una era la unión, otro era el cumplir y otro era el reparto. Estamos hablando de palabras y conceptos plenamente andaluces o plenamente castellanos, al delante. No hay que, no estamos hablando de ningún, no sé, union, no estamos hablando de cosas raras. Eso, cuando, cuando, cuando lo leí, en gran parte, y ahora leyendo cosas de Raúl Sivechi, que habla mucho de la vuelta de los indios a su propia, a su propia cultura para buscar principios revolucionarios de transformación social, a mí me vale para decir, si nosotros buceamos la cultura andaluza o de nuestra gente o del sur de la península ibérica o lo que sea, nos va a servir de herramientas para la transformación social a través del cooperativismo. Y en esas estamos. Nosotros hablábamos de el reparto como fórmula de si en una cooperativa queremos ser, estar unidos, tenemos que distribuir bien. ¿Eso significa que no haya desigualdad? Pues no lo sé. En mi cooperativa estamos ahora mismo en igualdad. Pero que tiene que ser un principio fundamental el de que no haya acumulación y no solo que no haya acumulación de beneficio, el ánimo de lucro del que se hablaba antes, sino que no haya acumulación en manos de determinadas personas. Incluso lo de... Estaba el otro día pensándolo así, uno que le pilla así raro y se pone a pensar. Que va más, va más el término de acumulación. Va incluso... Va en la acumulación de la riqueza. No puede haber acumulación de la riqueza con los principios cooperativos de los que nosotros hablamos. No puede haber acumulación de poder. Si en una cooperativa somos X personas y se acumula el poder ya no hay democracia. No puede haber acumulación de la propiedad. Estamos hablando de fórmulas colectivas de propiedad cuando hablamos de cooperativismo. Y no puede haber... Cuando hablo del término tiempo ahí, tengamos en cuenta también que no podemos acumular en el tiempo las tareas. Es decir, no queramos crecer como cooperativa rápidamente, sino pasemos de crecer a perdurar. Es decir, no acumulemos las tareas en poco tiempo. Hablemos de reparto dentro de una cooperativa en términos de riqueza, en términos de poder, en términos de propiedad y en términos de tiempo. Porque para nosotros, nosotros no queremos, ya que no queremos hacernos ricos con la cooperativa, sino queremos subsistir, queremos subsistir toda la vida. Estamos muy bien como estamos haciendo las cosas. Entonces, tampoco podemos hablar de acumulación en el tiempo. Me estoy adelantando a los principios porque en gran medida también quería hablar un poco de lo que nos toca ahora a los que estamos trabajando en el cooperativismo, que es la llegada de los movimientos sociales a los ayuntamientos. Voy a hablar un poquito rápidamente y después retomo otra vez el tema de los principios y con esto acabo. Pero es muy importante que nos está afectando a nosotros cómo desde los movimientos sociales mediante candidaturas se ha llegado a los ayuntamientos y se quieren transformar nuestra sociedad desde lo local. Bien, a priori, bien, no tenemos ningún problema con que los movimientos sociales entre los ayuntamientos no, al menos desde nuestro punto de vista, creemos que si desde los ayuntamientos se tiene claro que el objetivo es hacer una sociedad civil fuerte, unos movimientos sociales fuertes, estupendo que se haga. Eso sí, debemos poner encima de la mesa qué se entendía por desarrollo local, porque puede que desde los ayuntamientos hablemos de desarrollo local y no estemos hablando de qué política económica local estamos o queremos hacer. durante décadas se ha estado haciendo políticas desde los ayuntamientos e incluso ayuntamientos muy progresistas en lo cual se han dedicado a llevar a cabo la estrategia de desarrollo local ya no es culpa mía porque me he callado la estrategia de desarrollo local esto no es falta según la cual cuando las estrategias de desarrollo local según la cual se generaban los emprendedores había que poner en valor los territorios alguien entraba en el ayuntamiento y decía es que hay que poner en valor el pueblo es que tenemos que poner en valor nuestros recursos endógenos estrategias de había que dar subvenciones a los emprendedores a los empresarios porque eran los que generaban empleo esa estrategia de desarrollo local que con muy buena fe se ha hecho desde todos los sectores ha sido el modelo según el cual el neoliberalismo ha tomado la economía territorial en sus manos igual que el neoliberalismo no ha echado a pelear entre las personas a competir entre las personas ese concepto del autoempleo que es que tú tienes que ser empleable y tienes que tener un currículum más mejor que el de al lado porque hay que competir por el puesto de trabajo en términos de la economía territorial lo que se nos decía es que los pueblos tienen que competir entre ellos los territorios tienen que competir entre ellos las ciudades tienen que ser atractivas y tienen que tener planes estratégicos para ponerse en el mundo y ser más competitivas que las demás eso es neoliberalismo territorial y eso esa fórmula de generar política económica local que lógicamente cuando estás en el pueblo en el territorio te tienes que coger a un clavo ardiendo para generar empleo no es más que hacer política neoliberal política neoliberal si verdaderamente queremos entrar en los ayuntamientos para transformar el trabajo creo que tenemos que poner en forza eso del desarrollo local tal cual porque estamos si queremos cambiar el neoliberalismo desde los ayuntamientos tenemos que desmontar el neoliberalismo territorial yo dale tú para abajo yo dale al siguiente yo me quedo con esta frase de Galeano el tema de desarrollo local lo llevaba yo viendo hace mucho tiempo y Galeano decía hasta hace 20 o 30 años la pobreza era fruto de las injusticias ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece a las ciudades a los pueblos a los territorios que hace 20 años se nos decía es que Andalucía es pobre porque la división territorial del trabajo nos ha tocado esto porque hay injusticias después por el filtro ya por el filtro de desarrollo local se nos dice que si Cádiz la provincia de Cádiz Andalucía o mi pueblo que es Morón si no digo que es Morón que soy de Morón reviento si no si no si no le va bien a Morón no es por culpa del capitalismo ni del sistema ni la división territorial del trabajo es porque los de Morón no ponen en valor su territorio es por culpa de ellos pues bien un poquito más para abajo no antes antes claro estamos hablando que desde los ayuntamientos desde las consejerías de desarrollo inconscientemente con esas estrategias se ha reforzado el poder local se han puesto los recursos endógenos del territorio en manos del capitalismo global y casi que lo peor se ha culpabilizado la víctima las estrategias del autoempleo y las estrategias del desarrollo local han servido para culpabilizar a las personas y a los territorios de que les vaya mal eso hay que transformarlo si verdaderamente hemos entrado en las instituciones para transformar por donde pensamos nosotros del cooperativismo que se puede transformar dale para abajo compañeros en principio podríamos hablar ya de otro ya el palabra desarrollo como que ya cuesta trabajo ponerlo pero bueno para entendernos hay que seguir utilizándolo o podríamos hablar generar desarrollo local como la capacidad de las personas que habitan en un determinado territorio para resolver sus problemas económicos entendiendo por problemas económicos concretado en el objetivo de mantener y enriquecer su vida bajo este concepto de desarrollo económico o desarrollo local nosotros estamos intentando intentando establecer estrategias y herramientas para esa transformación o al menos que nosotros los que ejercemos de profesores o algunas veces nos dicen da una charla sobre cooperativismo no digamos cosa que sirva para el capitalismo global al menos que no sirva y que sirva para mantener y enriquecer la vida de la gente en esos aspectos es donde creemos que un poquito más para abajo que si hablamos de desarrollo tenemos que hablar de las tres A un desarrollo autónomo un desarrollo autogestionario un desarrollo autocentrado cuando hablamos autocentrado es desarrollo de las fuerzas productivas endógenas y controlar desde los municipios controlar desde los territorios la acumulación difícilmente difícilmente podemos ser coherentes con estrategias de desarrollo local transformadora si seguimos hablando de la necesidad de inversiones exógenas yo sé que es duro para alguien que sea consejal de desarrollo de un pueblo y que le llegue IKEA y que le diga yo voy a invertir en tu pueblo y voy a generar 200 puestos de trabajo difícilmente igual duran nada más que un año en la consejalía pero verdaderamente ha llegado un momento de ser coherente y si queremos transformar y si queremos transformar difícilmente podemos poner nuestro territorio en manos de una multinacional porque además lo de los 200 puestos de trabajo en términos de territorio habría que empezar a hacer estudios de cuánto se destruye pero claro como me toca a mí y no le toca al que está al lado tenemos que hablar de autogestión y de generar un desarrollo local autónomo autogestionario y autocentrado economía desde abajo y desde dentro ahí es donde entran estas formas que nosotros entendemos que es el cooperativismo autogestionado de generar nosotros nuestra riqueza desde nuestro trabajo y bajo el control de los medios de producción de la competitividad y la exportación hay que pasar a priorizar las necesidades básicas de las personas del territorio podemos estar hablando de que hacemos aceitunas de mesa ecológica o como esta mañana que el aceite que me han dado para la tostada puede ser ecológico y que venga de California y que esté en un envase de plástico pero es ecológico a ver esto no hace falta ser muy crítico esto no hace falta aplicarnos la coherencia personal dentro y fuera de las instituciones dentro es más difícil yo lo entiendo pero al menos a mí me corresponde ahora mismo ser Pepito Grillo desde aquí esto es que esto no viene ahora al caso pero a mí me gusta si entendemos nosotros no, si viene al caso es coña desarrollo autocentrado autogestionario y ser verdaderamente desarrollo local endógeno tenemos que generar nosotros nuestra riqueza y que nadie mande sobre nosotros nadie mande sobre nosotros fundamentalmente porque queremos ser libres y autónomos pero también porque al final dependemos de otros que no miran por nosotros que nos utilizan como recurso humano territorial y ahí el flamenco ya lo abordaba pobrecillo del que es pobre y come por manita ajena siempre mirando la cara si la ponen mala buena que el día que al IKEA le caiga una décima en el crecimiento de las ventas bye bye utilizo un anglicismo ahora bye bye un poquito abajo entonces estamos hablando de que si queremos generar desarrollo desarrollo autónomo autocentrado endógeno tenemos que y aquí también es duro esto también es duro es decir creemos en el cooperativismo entonces empecemos a hablar desde nuestra obligación nuestra responsabilidad sin culpabilizar a las víctimas por supuesto pero de generar nosotros nuestras propias unidades económicas de producción de bienes y servicios por qué o cuáles son las apuestas las apuestas y ahora se habla en muchos sitios de redes de iniciativas económicas cooperativas y democráticas en el territorio mercados sociales territoriales ¿cómo haríamos eso? pues desde la producción desde el consumo desde la distribución y desde la finanza es posible y existe lo que somos es muy pequeñito pero tenemos mucha capacidad de ampliación que tengamos la capacidad de producir nuestros bienes y servicios lo somos porque ¿quién produce sino los trabajadores? Florentino Pérez no produce nada produce beneficios pero de comer nada eso lo hacen los trabajadores de Florentino Pérez las trabajadoras de Florentino Pérez otras formas de distribuir múltiples formas ahora mismo de que ya se están distribuyendo las compañeras aquí han estado compañeras de la Reverde de cómo se distribuye consumo difícilmente podemos cambiar la economía si no nos cambiamos nuestra forma de consumir con consumo crítico y consciente y cuando hablamos de finanzas es porque en el ciclo económico de producción de distribución y consumo las finanzas han existido siempre los préstamos han existido siempre otra cosa es que los instrumentos financieros se hayan convertido en el objetivo y no en el medio de pues nosotros y ya hablarán compañeros hay otras fórmulas de financiación que engarza dentro de este movimiento social como el COP57 como las monedas sociales etcétera etcétera entonces desde ese desarrollo local se deben hacer estas apuestas se deben hacer estas apuestas la cuestión es ¿se debe apostar solo a esto? ¿hay que apostar a que haya hecho? cada cual que se mire en el espejo y que apueste pero por esto hay que apostar desde los ayuntamientos porque el día que los movimientos sociales salgan a través de los ayuntamientos al menos que haya un movimiento social económico fuera de los ayuntamientos eso es mercado social territorial y soberanía económica territorial ¿hacia dónde deberíamos ir? hacia la autarquía es un palabra muy feo vamos a utilizar el mercado social territorial y soberanía económica territorial se habla de la soberanía alimentaria vale yo también quiero soberanía económica territorial yo no quiero yo no quiero que venga ni la Merkel ni Rajoy ni Susana Díaz a mi territorio a decirme lo que yo tengo que hacer entonces tenemos que poner las bases y las bases sabiendo que verdaderamente lo importante lo tenemos nosotros es el trabajo a partir de ahí tenemos que desconectar de lo que nos viene de arriba ni dioses ni reyes ni nada más flamenco ni dioses ni reyes ni nada en mí mando yo solito y no manda nadie más esto es un poquito heavy ¿no? pero bueno me venía muy bien si queremos verdaderamente transformar desde abajo tenemos que romper romper los lazos de dependencia que nos ha establecido el capital un poquito ¿sale? dale papá bueno me voy directamente esto si me gusta también esto como no es flamenco también hay unas estrategias claras de que nos quieren en soledad nos tendrán en común ha habido siempre una estrategia clara de ruptura de cargarse la comunidad de cargarse lo social si la crisis ha servido de algo es que en el pop español se hable de esto porque el pop app español al final es lo que la gente empieza a pensar lo que la gente joven empezamos a pensar ya lo decía la bruja vería ¿no? la bruja vería solo no puede con amigos sí ¿no? en el año 85 ¿no? bueno pues ahora de la bruja vería ha pasado en Nacho Vega más o menos decir lo mismo con otras palabras pero es que no tenemos otra es que no tenemos otra compitiendo entre nosotros mismos por el mejor empleo y teniendo un mejor currículum no vamos a llevar entonces entre las prisas y demás he sido más desordenado de lo que ya soy comúnmente pero bueno he trasladado algunas ideas ¿cómo? ¿cómo? desde dale un poquito más para abajo dale un poquito más para abajo ¿cómo? y me ciño a lo que me pedían para la charla ¿cómo desde los valores? ¿cómo desde los principios podemos generar una economía distinta? vuelvo a lo mismo con nareros andaluces de la competitividad pasemos al cumplir a ser competentes en mi cooperativa no queremos competir con otra cooperativa queremos hacer las cosas bien esa idea del artesano que quería hacer las cosas bien ¿paga más dinero que el otro artesano? no porque es intrínseco quería hacer las cosas bien de ahí a la competitividad hay un pasito muy 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 que no te das cuenta pero existe la diferencia del individualismo a la unión a la cooperación al apoyo mutuo es una forma de vida si nosotros queremos generar unidades económicas de producción es una forma de vida normalmente desde los movimientos sociales los movimientos sociales nos echamos montados en una asociación nos apuntamos a una asociación y íbamos a la asociación a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde durante el día habíamos tenido que ser competitivos nos habíamos auto explotado o incluso quién sabe si ya tenía que explotar a otro y a las 7 de la tarde nos convertíamos en movimiento social nosotros estamos hablando de ese movimiento social desde que te levantas hasta que te acuestas y con las cosas de comer y con las cosas de comer para eso tienes que estar unido unido en el sentido de solo no puede con la microc y de la acumulación del reparto no cabe en ninguna unidad económica de producción transformadora ni acumulación de poder ni acumulación de riqueza porque entonces no estaríamos hablando de lo que queremos transformar y verdaderamente queremos transformar el mundo desde nuestra cotidianidad y para transformar el mundo desde nuestra cotidianidad en el día a día tenemos que ser democráticos tenemos que ser buenas personas buenos compañeros buenas parejas y ser buenos con nosotros mismos que en el fondo eso es el cumplir el cumplir de jornalero andaluz venía fundamentalmente de diferenciarse del señorito el señorito era el enemigo era el que iba al caballo daba una vueltecita y después se iba al casino y no trabajaba como era el enemigo de clase el jornalero decía yo soy la antítesis yo tengo que cumplir yo tengo que cumplir esa idea el quedar bien contigo mismo el cumplir con uno mismo eso es esencial en una cooperativa y eso son otra vez volver a valores nuestros de no tengo que correr más porque me lo diga alguien sino porque yo tengo que cumplir conmigo mismo y con mis compañeros para nosotros desde autonomía sur que somos muy chiquititos y tampoco nos va muy bien cobramos muy mal no sabemos cobra bien no hay problema vamos a tener que contratar al cobrador del frac pero bueno creemos que podemos venir a un sitio como este y explicar sin que se nos caiga la cara de vergüenza porque después nos van a decir nada para nosotros estos principios son esenciales y creo creemos que si desde las clases populares trabajadoras asumimos estos principios y creemos verdaderamente creemos verdaderamente que la riqueza la generamos nosotros no nos viene dado no le debemos nada a nadie sino que la unidad cuando hablo de riqueza es de generación de bienes y servicios que sirve para subsistir o para vivir eso lo hacemos nosotros para transformar la sociedad si nos juntamos y tenemos estos principios somos imparables como la Andalucía de los socialistas pero de verdad imparables un poquito por abajo ya corto ya me ha dicho el jefe que corte dale un poquito ahora bien y eso también nos lo aplicamos nosotros mismos y lo engarzo con lo que ahora mismo nos toca que es con los movimientos sociales que entran en los ayuntamientos y ahí tomo un poeta de mi pueblo que se llama Julio Vélez que dice porque no puede ser y parecer a un mismo tiempo te tienes que decidir en apuestas por el desarrollo local neoliberal o por el desarrollo local endógeno en apuestas con nosotros mismos a ser crítico con el empresario pero pedirle al empresario que nos contrate que nos utilice como recurso humano el seguir queriendo ser útil en el mercado de trabajo para aquí mercado significa mercancía es decir en gran medida convertirlo en mercancía hay que decidir el pasado es ese el pasado es ese el pasado es mercado de trabajo somos recursos humanos queremos además estamos deseando que nos contraten como recursos humanos o dar pasos adelante o al menos intentarlo yo soy el primero que entiendo perfectamente que no se puede elegir muchas veces yo no le puedo decir a gente de mi pueblo con críos con naleros no le puedo exigir nada lo pongo aquí y me pongo un poquito más durillo y tampoco podemos culpabilizar a las víctimas a esa gente que se tiene que convertir en mercancía porque tiene que no, no no me meto por ahí pero si quiero lanzar esto para que desde aquellas personas aquellos colectivos que queremos transformar la sociedad sepamos de dónde venimos y si queremos volver ahí o ya que nos ha venido esta crisis utilizarla para dar saltos adelante en algo en algo que algunos creemos que es mejor si no si estábamos a gusto antes volvemos hacia atrás peleamos otra vez por volver atrás pero llegado a este punto creemos mucho que el cooperativismo dicho así pero en el fondo es que las personas nos convirtamos en dueños de nuestro futuro teniendo como base la economía generar nuestros bienes y servicios de forma democrática entre compañeros generar un movimiento social económico autónomo de verdad porque cuando hace 20 años hablábamos de los autónomos madrileños o de los autónomos tal que la gran mayoría al final también tenía subvención era necesario era necesario igual que ahora va a ser necesario utilizar a los ayuntamientos en la medida que se dejen pero tengamos en cuenta esta vía de autonomía que tenemos dentro de la economía la economía a lo mejor puede dejar de ser una herramienta de explotación una herramienta de excepción para una herramienta de generación de libertad de autonomía muchas gracias gracias doy cuarto vamos mencionando hay alguna intervención palabra eso vamos agrupando esto como lo hacemos porque ahora tenemos un libro A ver si está mejorado, ¿no? Sí. Sí. Mira, te quería plantear esta cuestión, a ver qué opinas de ella, ¿no? Yo, por circunstancias, estuve en la cooperativa en la que se está hablando la COVA, ¿vale? La visité como técnico. Y yo he tenido muchas ganas de visitar la cooperativa, porque capaz de ser que es la cooperativa más grande andaluza de ganadería. Impresionante. Aquello es impresionante. Estuve en la zona donde daban de comer a los animales. Y cuando estaba allí, hablando con el capital que llevaba aquello, que creo recordar que era un argentino, en las mezclas que hacían de comida, bueno, en las mezclas que hacían de comida, estaba la soja. Le dije, ¿eso es soja ecológica? Y me dijo, tú eres tonto. Esto es soja ecológica. Las cooperativas están estupendamente. Pero si la cooperativa lo que hace al final es... La gente de la cooperativa lo que hace es fomentar a las multinacionales, no sirve para nada. Lo que usted ha dicho está totalmente de acuerdo. Las cooperativas. Tenemos que crear las cooperativas, pero ¿qué parte de nuestro consumo lo hacemos por cooperativa? Porque si le digo, usted tiene algún modelo de que a su casa. Antes de que haya 100 cooperativas de... o 1.000 cooperativas de carpinteros. Ahora no las hay. Entonces, lo que les quiero decir es, no es lo que es solo la cooperativa. La cooperativa no es que sea mejor ni peor. Hombre, las sociales creo yo que son mucho mejor. La cuestión es que, si después nosotros el dinero se lo damos a empresas multinacionales, que lo que hacen es utilizar ese dinero para tener lobby en la Unión Europea, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que ahí está el problema. Y, por supuesto, reparto... Claro, ¿qué piensas ahora este dato? Dame una... ¿Contexto o una...? Ahí, no, vamos a empezar, no intenta el grupo... Ahí, Álvaro. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a Óscar por esta magnífica charla. Y, en segundo lugar, pues, casualmente, es que iba a decir prácticamente lo mismo que ha dicho la persona anterior. Y es que creo que hay una parte fundamental de la que tenemos que tomar conciencia, y es que nosotros, como consumidores, tenemos poder. Y que cada vez que estamos comprando, estamos votando. Entonces, nosotros votamos una vez cada equis tiempo, cuando vamos a unas elecciones y metemos la papeleta en una urna. Pero cada vez que compramos, estamos votando. Si vamos a comprar un mueble de Ikea, estamos votando por un modelo social. Si vamos a comprar a un comerciante de nuestro barrio, estamos votando por otra cosa. Entonces, que eso es muy importante que lo recordemos. Hola, muchas gracias por la charla. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice antes a Tania. ¿Cómo le decimos a la gente de la ciudad, a los ciudadanos, que no vamos a colaborar con Ikea y que no vamos a poner una planta de Ikea, como se le dice? Y cómo conseguimos que, no sé cómo decir, implementar ese discurso de cooperativismo y de economía social a gente que no trabaja por ahí, que no trabaja en ese sentido y no está por la labor. Por muchas razones. Por falta de información, de formación, de conocimiento, de colaborar en los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Mira, con respecto a los municipios, nos encontramos con que los municipios están limitadísimos, como sabéis, como el neoliberalismo está ganando en todos los frentes y los municipios son muy pequeños y tienen la trampa de la deuda totalmente. Con esto no quiero justificar nada. Lo que sí digo es que en los municipios estamos totalmente maniatados. No hay recursos. Ahora mismo en los municipios no hay recursos para plantearte tú sustituir una empresa de limpieza por una cooperativa porque no se está pagando a la empresa de limpieza. Entonces, ¿cómo te vas a atrever, por ejemplo, a montar una cooperativa, que desde luego tenemos claro que es lo mejor? Por favor, si no sabes si a esos cooperativistas luego lo van a cobrar a fin de mes. Así brevemente. ¿No? ¿El tema de la coba? Sí, no, pero como yo me he puesto la coba por la idea. Yo me he pegado dos años iniciando la charla diciendo no voy a hablar de las cooperativas que tienen nombre de vígenes y santos. Voy a hablar de otra cosa. Claro, en Andalucía una cooperativa es un montón de agricultores que se han juntado con toda la buena intención que lo montó el franquismo más cristianote, el corazoncito del franquismo, y para que los agricultores mantuvieran su renta. No tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Esto tiene a lo mejor más que ver con una asociación de tres personas que están buscándose las habichuelas y que como lo montamos como asociación y funciona como cooperativa. La coba se me escapa, pero mucho me temo que es una unión de ganaderos que a lo mejor tiene a 200 trabajadores y que tiene un gerente que cobra a lo mejor un poquito más que yo o más. No estoy hablando de eso. La coba, en el fondo, va a ser o es una unidad económica de producción, igual que COOP o DOP, todas estas cooperativas que están controlando el aceite de oliva andaluza y que eso tiene muy poco que ver con el cooperativismo. Y que ya que estamos aquí, pues lo digo, la última ley de cooperativa de Andalucía convierte en capitalistas las cooperativas o las convierte más en capitalistas en lugar de hacer, si somos de izquierda, en hacer más cooperativas las empresas capitalistas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver de lo que creo que hemos estado hablando. Eso, porque es que hay muchos tipos de cooperativas o muchos tipos de unidades económicas de producción democrática. O sea, diciendo que esta cooperativa COOP es democrática, que ya hay tiro. Lo del consumo es evidente, lo del consumo es evidente. Difícilmente vamos a transformar a esta sociedad si queremos vivir como los que mandan en esta sociedad. O con los valores, si tenemos que cambiar de valores, efectivamente. ¿Por qué he puesto yo aquí trabajo? Ah, el trabajo a los pueblos, claro. Punto número uno. El que está en el poder tiene que decir completamente lo que hay en el ayuntamiento. A los ciudadanos, ¿les gusta a los ciudadanos? No, no. Número uno. Yo, y no hablo ya como miembro de una cooperativa, sino como ciudadano. Yo quiero que me digan lo que se debe y lo que no se debe. Quiero que me digan lo que puede hacer y lo que no se puede hacer. Como mínimo. Claridad, transparencia en lo que hay. Punto número uno. Punto número dos. No estaría mal que desde los ayuntamientos se hiciera pedagogía. Desde las izquierdas siempre se ha hecho pedagogía. Siempre. El libro rojo de Mao, eso en mi pueblo, era muy petero. Por lo menos hacían algo. No estoy muy de acuerdo, pero hacían algo. Después las izquierdas se han pegado 20 años queriendo aprender marketing. Y yendo detrás de lo que hacían las derechas. Bueno, pues vamos a darle la vuelta. Vamos a decirle al pueblo, estas son las cuentas del ayuntamiento. Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y después, cuando digo de pedagogía. El ministro Soria le ha tenido que consultar a alguien para hacer el tema de favorecer a las eléctricas contra el autoconsumo. Ha tomado decisiones. Ha tomado decisiones de clase. A la izquierda yo le pido decisiones de clase. También. Perdemos en cuatro años, perdemos en cuatro años. Pero ya no estoy hablando yo como cooperativo, estoy hablando como ciudadano, claramente. Y yo sé que, porque, bueno, por otros ámbitos de mi vida también he sido algo de esto. Si se va con la verdad por delante, con la claridad y se le dice lo que hay, es lo que hay. Es colectivizar el ayuntamiento. Y no decir nosotros somos ahora los responsables de esto. Nosotros somos representantes elegidos por la ciudadanía y esto somos responsables de todo. Entonces, claridad, lógicamente. Y ahora, yo también dudo. Yo también dudo si haya que decir no o si a Ikea. Yo lo dudo. Ahora, de lo que no dudo es que el 80% de los esfuerzos en desarrollo tengan que ir por otro lado. Y no que el 85% o el 90% del tiempo se lo coma a la Ikea. Esto no es blanco o negro. No creo que llegamos a un punto en el que esto no es blanco o negro. Sabemos que, si nos ponemos en el lugar de los representantes, pero que cambiemos de color. Porque cambiemos de color, nos vale. Y seamos conscientes de trasladar discurso, de al menos no comprar discurso de ellos. Al menos no comprar discurso de ellos. Porque yo tenía que ir a aconsejar a los amigos que me estaban hablando del desarrollo local. Y yo haciendo mi tesis doctora con Manolo Delgado y comiéndomelo para mí. Diciendo, pero ¿ustedes sabían lo que estáis haciendo? Ni lo sabían, ni tenían tiempo para leerlo, ni estaban en otro tema. Entonces, desde los representantes políticos de los movimientos sociales, establezcamos otra vez, generar nuestro discurso. Generemos nuestro discurso, no le compremos el discurso a ellos. Y una vez que sabemos que es el discurso de ellos, si, como es verdad que en realidad el poder no existe en el ayuntamiento, está en otros ámbitos, pues veamos hasta dónde podemos llegar. Pero por lo menos, por lo menos, transmitámosle, transmitámosle, transmitámosle a la gente que nos ha votado lo que hay, como mínimo. Es bueno también para los responsables políticos, lo de las almorranas en la soledad no viene bien. Digámoslo, digámoslo sin miedo. Empoderemos a la gente, de verdad, a través de la información. Y con esto acabo. Por lo menos, establezcamos discurso un poquito, un poquito más avanzado y menos maniqueo sobre qué es el desarrollo local. Yo ya me doy con canto de los dientes, para que no me tenga yo que comer mis almorranas. Había una palabra por ahí, pero mientras que llega el micro, porque si no yo reviento también. Hay herramientas concretas, mañana vamos a hablar de herramientas concretas, porque no creo que esté todo maniatado. Eso no es cierto. Otra cosa es que no tengamos el conocimiento de esas herramientas concretas y mañana hablamos de esto. Pero no está todo tan así. Bueno, cuidado. Hay que hacer apuestas. Cuidado. Y hay que hacer planes de esto, ¿no? Hay que hacer planes de estrategia de cooperativismo, o de economías alternativas, o de economías sociales, o de economías populares, como se llame. Pues podemos hacer cosas ahí. Claro. ¿Cómo que no? Bueno, primero decir que me ha encantado, como siempre, a Óscar cuando hace de los planteamientos, pero apuntar simplemente un matiz. Cuando se habla de consumidores y echamos la carga, el peso de la carga sobre las personas que consumen, porque cada acto de consumo, un acto político, es verdad. Pero debemos tener en cuenta que hay un mimetismo, es decir, los actos políticos, es decir, los sujetos políticos ahora mismo somos consumidores de píldoras políticas y lo que nos tienen acostumbrados es a votar determinados paquetes que, bueno, en definitiva, nos hacen consumidores de política al mismo tiempo que somos consumidores de cosas, ¿no? Por eso es tan importante el desarrollo de la economía, el desarrollo local, la economía solidaria, ¿no? Porque en la medida en que yo creo que convertimos a personas, o las personas se convierten en actores económicos, inmediatamente, a continuación, se produce el que se convierten en actores políticos también. Esto es así. De hecho, algunas iniciativas que están surgiendo en ayuntamientos que han sido contestadas, incluso desde la propia izquierda, por ejemplo, en Madrid, que han dicho, bueno, pues la limpieza de colegios. Nosotros en Córdoba estamos planteando la asistencia a personas con dependencia en los barrios, vamos a hacer cooperativas en los barrios de personas que sean capaces de asumir estas tareas. Y entonces el ayuntamiento, en vez de dárselo a una empresa grande, loté esas cosas y en vez de dárselo a las empresas de Florentino, se los dé a pequeñas cooperativas en los barrios. Ya sé que es verdad que muchas veces, pues, esos contratos romperlos, cuesta trabajo, y también sé de las dificultades financieras que pueden parecer. Pero también está ICOC 57, que puede hacer de corchón financiero para que esas cooperativas funcionen. Ahora, lo que no vale que nos excusemos es que cuando no han votado los ciudadanos, y ahí estoy de acuerdo con Oscar, imitemos los modelos neoliberales. Si hacemos eso, estamos traicionando lo que los ciudadanos en los sitios donde han votado cambio. Tenemos que apostar por el desarrollo local y ser imaginativos. Hay muchas experiencias dentro de la economía social y solidaria. Hay muchos modelos que se pueden replicar y en muchos sitios. Y ahí tenemos que ser audaces y poner en marcha no solo de estos contratos, sino también de ser audaces y cooperativizar los servicios públicos. Porque por qué los municipios, los servicios públicos, los tienen asumidos bajo las fórmulas jurídicas de empresas capitalistas como ESA y no son capaces de cooperativizar los servicios de basura, los servicios del agua y los servicios públicos. Que sería imposible, una vez que hagan eso, de que el neoliberalismo sea capaz de privatizarlo. ¿Por qué no somos audaces y damos ese paso? ¿Por qué no queremos incorporar a los trabajadores del ayuntamiento en vez de ser trabajadores, ser cooperativistas de su propio servicio de limpieza? Y a los ciudadanos también. Porque al final, desde la izquierda, también nos cuesta trabajo repartir el poder y nos sentimos como los papás que tenemos que proteger a los ciudadanos que nos han votado. Y lo que tenemos que hacer, y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos cae, es empoderar a los ciudadanos y hacerlos actores económicos y actores políticos de sus propios barrios y de sus propias ciudadanas. Ya está. No diré así nomás. ¿Hay alguna...? Es que al hilo de este señor de Córdoba, que me parece estupendo, a la gente de Puerto Real, a mí me parece ideal que te lleven a ti, que eres fabuloso, tío, que le hablen a las pobres trabajadoras de la limpieza que nos están cobrando y que les digan lo que es un cooperativismo, que ellas mismas se pueden autofinanciar y que recurran a esa empresa de dinero que no sé cómo demonios se llama para que le paguen lo que le deben en ese momento o que le hagan un préstamo, pero que ellas mismas se autogestionen. ¿Tú sabes la vida que le va a dar este hombre a esas mujeres? Chiquillo, es que es increíble, de verdad. Yo es que creo que tenéis que tener imaginación, imaginación al poder llevarlo, que se enteren ellas de lo que es una cooperativa y de lo que ellas pueden autogestionarse. ¡Que estéis fabulosos! Hemos quedado por terceras personas, por Luis Ocaña. Mañana tenemos una charla espléndida de creación económica, lo de la innovación se lo vamos a dejar a ellos, cada día me cae en peor la palabra, lo de la creación de fórmulas, de verdaderamente la ebullición que está habiendo en Cataluña, en muchos sitios, bueno, mañana viene Ramón de Barcelona, de creación social para atajar estos problemas. y es fabuloso. Hay multitud, hay multitud de ideas desde las cooperativas de cesión en uso, de vivienda, a la recuperación de espacio público que los ayuntamientos no tienen dinero y son las mismas comunidades vecinales las que lo están poniendo en marcha, a lo que sé, hay muchísimas cosas. Y es un elemento fundamental que nosotros ya hemos trabajado aquí, que es también a comités de empresas de trabajadoras y trabajadores en esas licitaciones que actúen como cooperativas y compitamos contra las EULEN y contra esa gente. Si están dentro gente que lo entienden así, podemos cambiar la forma de licitar con cláusulas sociales que mañana van a hablar los compañeros. Pero yo todavía no le veo tanto problema a cambiar desde dentro las cláusulas sociales y esos mecanismos, y ya después no lo pelearemos o los abogados se lo pelearán, como lo esencial que es para generar cooperativas, tenemos que tener cooperativistas. Para generar cooperativas no nos valen trabajadores asalariados, hay que generar cooperativistas. Y con esto quiero decir que hay una… y ahí nos han convertido en recursos humanos. Nos han convertido en recursos humanos. Ahora tenemos que hacer una metamorfosis de recursos humanos a personas sentipensantes que co-decidamos y que seamos democráticas con nosotras mismas. Y eso hay que generar las posibilidades. Yo digo que hay que generar las posibilidades. Y si perdemos, perdemos. ¿Vale? Pero vamos a generar las posibilidades. Vamos a generar las posibilidades para que podamos generar ese nuevo sistema productivo o ese nuevo modelo productivo, que ellos lo dicen pero no son capaces de hacerlo. Vamos a intentar nosotros generar ese nuevo modelo productivo sin tener la varita mágica de que funcione bien una cooperativa de equilimpiadoras o equilimpiadores porque en el minuto número dos hay que generar nuevas fórmulas, nuevos vínculos de relaciones entre las personas. Y esos vínculos, esas nuevas fórmulas de relaciones entre las personas no van vía fórmula jurídica que yo cree. No va vía monto una cooperativa como la COBA o monto una asociación como... No. Ahí hay relaciones sociales nuevas. Bueno, pues si solo hemos cogido el poder para tener el altavoz y algunos recursos para generar pedagogía de nuevas relaciones sociales, ya mereció la pena. Ya puede que haya merecido la pena. Si encima de todo no sale alguna bien, ¡pua! Flipamos. Pero lo que no podemos hacer es coger el altavoz para ser imitadores de los otros. Vamos a intentarlo. Sabiendo que es bastante más difícil que ellos, lógicamente. Si no es difícil, no nos metemos, ¿qué no? Entonces, si yo soy de Herbetti... Pero también sabiendo que hay experiencias reales ahora mismo a nuestro alrededor que están funcionando. Pero que eso no quiere decir que todo lo que se tenga que hacer tenga que funcionar. Démonos el derecho también al fracaso un poco, ¿no? Que es que lo de eso de más vale un buen plan hoy que un plan perfecto mañana, ¡coño, vamos a ir aplicándolo! Porque si no, estamos media vida fustigando, ¿no? Ahora, no podemos tener miedo. Miedo es lo que no nos podemos permitir ahora mismo. Ahora mismo no nos podemos permitir el miedo. Encima de que ellos no lo trasladan, nosotros no lo generamos también, ¿no? No, hombre, no. Mujer, no. Bueno, pues, aprovechando, nos vamos a reencontrar esta tarde, nos vamos a reencontrar mañana. Esto verdaderamente tiene un hilo conductor. No quedan los temas zanjados aquí, con lo cual seguiremos mañana. Os recuerdo que estamos aquí a las cuatro de la tarde y los papeles, por favor, con las preguntas que hayáis sugerido, se los damos a los compañeros, los dejáis aquí en la mesa y los recogemos. Muchas gracias. Y a las cuatro en punto, por favor, empezamos.